Bueno, vamos a hacer la vía del ferret número 1, aquí en el Torozo, donde tenemos unas cabellas super sensuales. Vía número 1. Es terrible, esta bestia terrible. En el Torozo, la bestia que es muy peligrosa. Los diarios. Daniel está en el cojo, ¿no? Tenemos aquí el semplacer ahora. Y estamos contiendo. Silencio, hostia, estamos grabando. Un respeto, coño. Y ya. Y bueno, pues nada, vamos a ver si le damos aquí al tema. La gente no está concienciada. ¿Qué te he dicho? Coño, vamos allá. ¿Ves? Bueno, que están un poco... Vamos al tema. ¿O qué? ¿Eh, Daniel? Con el casco del no a la guerra y eso. ¿Eh, Daniel? Con el casco del no a la guerra y eso. Con el casco del no a la guerra y eso. ¡Parece, Daniel! ¡Parece, Daniel! ¡Parece, Daniel! ¡Uff! ¡Vaya pasete, gordo! ¡Gracias! ¡Gracias! Que si han puesto los gatos que no tienen media gada de puesta. Que con estos gatos muy fatal. Nada, baja, baja. Me voy a poner los otros, ¿eh? Me voy a poner los otros. Sí, muy fatal. No, una polla. Venga, sácame los... los gatos de... Es que mira que son pervertidas de los gajones, ¿eh? No, sí, porque... Os han enviado. A ver si ya sopremos. Así sí, coño. Venga, pues aquí me quedo, el fren número uno, creo que es esta, ¿no? Bueno, pues ya está, la vía del 100, número uno, aquí morimos, estamos aquí, estamos aquí, aquí, estamos aquí, sí, sí, no es coña, entonces vamos a intentar ir, no sé si la precaria o la otra. No, 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 no. No, 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 no. La vida es berroqueña, me gusta mogollón, como me gusta escalar, que miedo pasó. Uy, como suena esto. Estoy un balingán shock. No, 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 no. Joder que han hecho guapo, me cago en la hostia ¿Que va? ¿Se baja aquí? Si Es que dice, viene al Inglés Campos, hay unos techos y una gaja Bueno, que viene a bajar, que rean por culo Calor ahora, veate Espera un momento Venga, vale, fíjame ahí ¡Gracias!